Es un secreto, y yo hoy también aquí lo denuncio. Y en consecuencia, el mundo está atento a la posible reacción de la secta gubernamental ante una inminente derrota. Y yo quiero decirlo hoy, por primera vez, públicamente, estoy haciendo un llamado a votar, porque yo soy una demócrata, creo en las libertades, en la democracia, en la alternabilidad de mandatos. Ejercer ese derecho constitucional, ejercer ese derecho humano, votar, llamo a los venezolanos a votar.